Buen día señoras y señores, estos dos equipos que se metieron en esta Copa Libertadores por distintos caminos, por distintos sufrimientos, quedan ahora como dos de los cuatro en carrera y está por comenzar ya el partido de ida de esta gran semifinal. Acompáñenos en este partidazo, síganos en la pantalla de EA Sports. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. Es así como llegamos a las semifinales de una Copa Libertadores que ha estado apasionante. Está por comenzar ya el partido de ida. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! Bueno señores, acá otra vez volvemos a repetir que los errores se pagan caro. Semifinales de la Copa Libertadores, dos equipos que se conocen bastante bien. A ver quién da el primer golpe. Edwin Cardona. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Luis Quiñones se ve escapar por la línea de cal. Perdieron la pelota. Y ha pegado con un diario el arquero. Dueñas. Ya está en posición para meter el cintro. Salió el arquero a cortar ese cintro. Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. Si no tiene cuidado la defensa con este jugador, con la velocidad que tiene. Con esto se adelantan. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Ahora Kino. Venían bien y la han perdido. Se saca la pelota de encima. Edwin Cardona. Atento que parece buena. Ahí está, ahí puede ser. Ha sido una brillante atajada del arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Juegan desde la esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Bien tapado ese cintro. Ahí va a andar levantado. A mí me parecía que partía habilitado. Guido Pizarro. Rafael Carioca. Esta puede ser buena. Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Ahí está. Este gol es una maravilla. Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice, es un monstruo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Uno a cero estamos. Toto Salvio. Julio Bufarini. Edwin Cardona. Carlitos Tevez. Campuzano. Sebastián Villa. Ahí recuperan la pelota en su área. Mantiene la pelota y se acerca. André Pierre Guignac. Siga, 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 dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Edwin Cardona. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. A continuación el lateral. Jesús Dueñas. Luis Quiñones. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Atentos que se miren la contra. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Guido Pizarro. Le han entregado 60 segundos más al partido. Guignac. Muy cerca. ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Gol! 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 Arrancamos en medio de un enorme ambiente con la segunda parte. Nos ponemos las pilas que el público ayude a que los jugadores entusiamen en la cancha. Guido Pizarro, Luis Alfonso Rodríguez, Julián Quiñones, Fernández, Rafael Carioca. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Julio Bufarini. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Bien ahí el árbitro, tiro libre. El centro a la olla. Pizarro que rechaza el centro. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta. Luis Alfonso Rodríguez. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Toto Salvio. Julio Bufarini. Julio Bufarini. ¡Buen centro! Este centro termina sin peligro. Rafael Carioca. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Carlitos Tevez. Edwin Cardona. ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! ¡Qué responsable este muchacho! ¡Cómo entró! ¡Marcone! Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! Muy buena la intención, pero ahí se fue. Largo el balón. Julián Quiñones. Rodríguez. ¡Gran centro! Despeja la pelota y se jugará desde el córner. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. El córner lo juegan en corto. Tiene una autopista por el lateral. Nico López. ¡Ahí va y le pega! Tapó bien la defensa. Va a intentar cruzar el balón. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Campuzano. Julio Bufarini. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Campuzano. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. González. Fernández. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Qué lento estive! Se acercarán al rival. ¡Gol! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Termina el partido con una victoria importantísima para la visita. Ahora regreso a casa sabiendo que el rival va a tener que ir a luchar y desde el inicio buscar espacios. Un resultado bastante parejo que le podría bastar así para llegar a las instancias finales. Deberán demostrar mucha sangre fea para el partido de vuelta. Y si lo logran, el sueño de ser campeones se puede cumplir. ¡Gol!